La enfermedad del SIDA no es un tema ajeno a las nuevas generaciones, sino por el contrario, los jóvenes de hoy muy enterados están de lo que es esta enfermedad y a donde los puede llevar de no ser conscientes y precavidos. El conocimiento que tengo es de que se transfiere por medio de vida sexual y prácticamente las gentes que lo tienen pierden su vida poco a poco, no tienen esperanzas, pero eso es por no tener cuidado, por no usar protección y eso es muy importante que lo enseñen desde las primarias, las secundarias, porque si no, no se toman las medidas y simplemente la gente lo hace y no sabe. Pues, primeramente que es muy peligrosa, que nos tenemos que cuidar, pues no sé, con preservativos o cosas así, pues para evitar también un embarazo, pero pues también las enfermedades como el SIDA, que pues es muy peligrosa. Es una enfermedad que no se puede quitar y que se transmite por relaciones sexuales y no más eso. Para prevenirlo, ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que hacen, qué es lo que leen para evitar todo este tipo de enfermedades? Pues tener protección, no sé, usar condón o cosas así, o no tener relaciones sexuales. En un sondeo sobre el tema con estudiantes del COVAX Reforma de Hermosillo, comentaron que parte de la orientación educativa que les dan son precisamente evitar tener contacto con todas las formas de contagio existentes. Destacaron que de acuerdo a su edad, la prioridad es el estudio y no pensar en una de las vías más comunes de infestación, como son las relaciones íntimas, pero ellos a su vez mencionan que en caso de suceder, está de por medio la utilización obligatoria del preservativo. Pues usando el condón puedes prevenir el SIDA. Y pues también para las mujeres también se puede prevenir. También hay condones para mujeres. Hay muchos métodos para prevenir el SIDA. Y en la escuela también se enseñan muchas cosas sobre el SIDA. Hay libros también que enseñan sobre el SIDA. ¿Qué es lo que viene la escuela básicamente de orientación hacia esta, para prevenir esta enfermedad? Dan temas de cómo prevenir el SIDA y las consecuencias que causa el SIDA también. Pues el simple uso del condón. Si ya se sabe que ya quieres tener relaciones, pues el uso del condón, pero en veces la abstinencia. Es lo mejor para ustedes, es lo que le dicen los maestros. Hay que tener un plan ya de tu vida. Detallaron que el peor temor o pena para ellos es llegar a una farmacia para solicitar preservativos, pero que es algo importante a vencer para prevenir y protegerse de esta enfermedad mortal. Con imágenes de Carlos Fernández, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.